Llevaba años pensando que el rey era un tirano, y resulta que estaba mal aconsejado. Vivir en la mentira. El rey ordenó la muerte de su esposa. O descubrir la verdad. ¿Cómo permitió que yo trajera a mi amo al palacio? Quiero ver a Gonzalo de Montal. ¿Quién es usted? Su maestro. Su cerebro ha sufrido un ataque. Puede que tenga alguna parte dañada. Es el momento de usurpar el trono. El gran secreto está a punto de desvelarse. Gonzalo. Águila Roja. Última temporada. El jueves a las 10 y media en La Uno.